¡Aplausos! 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 Mi vida llanto y delirio fue completé madrugada y vi que después martirio que me dejó encadenar. Pero al hechía por delante las penas que me devoran quiero brindar por mi carne porque nací cantora. ¿Quién dijo pena? Con una caja de gelé, con la locura en gelé y mi persona en el tablao. ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj me da las dos y yo levanto el corazón por una tabla traspasado. ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo el reloj de que era?